¡Oh, malos pensamientos! ¡Bienvenido, suruachos! ¡A malos pensamientos! ¡Barek! ¡Barek! ¡Machacha! ¡Oye, poxa! ¡Ay, ay, no es acá! Nosotros con... Pero dime, nosotros jugamos contra Corea del Sur. No sé, no, no. Si no cantamos, esto nos limpian, ¿eh? ¿Qué pasó? Aquí no pasa nada. ¡Oh, Alberto! ¡Alberto! Alberto, no es que no pase nada, hay fútbol. Por favor, ayúdennos. No, no, imposible. Nosotros, nosotros nos dedicamos a nuestros partidos, ¿qué querés, que te pasemos a Cavani, a Suárez? No, oíme. ¿Vos tenés a Messi? ¿Tenés a Depol? ¿Tenés a Angelo? No. Ah, no los querés ahora. Por favor, ayúdennos. No, ellos tampoco te quieren a vos. ¡Bienvenido a sus ruguayos! ¡Amanos! ¡Bienvenido a sus pensamientos! ¡Bienvenido a sus pensamientos! Cristina, a ver, ¿podemos reírnos un poco como Farno? Sin lesiones. Ok, ok. No hable. No hablo, no hablo. No hablo, ¿qué querés que haga? Tan re caliente, ¿qué querés? Que hable. Ok, Cristina. Cristina. No te vayas, pará. Vené, Cristina. Dios mío, qué partido jugó Argentina hoy. Arrancó ganando y parecía que se llevaba Arabia por delante. Y Arabia terminó ganándole al favorito del Mundial. Bueno, a uno de los favoritos. Al favorito de los argentinos. Mirá, por ganar 3 a 0. ¿Qué? Pará, flaco, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Pará. ¿Cómo te van a anular 3 goles por una uña? Pero, no, 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 calmate, flaco. No, no, no. No es por una uña. El VAR nació, el VAR nació para impartir... Están arruinando el fútbol con el VAR. No, 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 calmate. Calmate. Nadie está arruinando el fútbol. Estás cagado, Argentina, estás cagado. Mochilino, no te metas. Mochilino, no te metás acá. Yo estoy hablando con mi amigo. Hubiéramos ganado 3 a 0. No, 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 no hubiera ganado 3 a 0. Nadie puede saber cómo hubiera salido el resultado sin VAR. Pero el VAR nació para impartir justicia. Eso es el VAR. Papu, ilumina, Papu, dale, Papu, cortita. Y vale, Lautaro, vale, vale, vale. Ahí está Lautaro. Gol, 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 gol. Sí, Argentino, claro. Gol. Argentino, Argentino. Te lo van a anular, te lo van a anular, viste, te lo dije. El VAR lo anuló, lo anuló, el VAR lo anuló. El VAR es eso. El VAR nació para impartir justicia. Están arruinando el fútbol, manga de hijo de puta. No, pará, loco, calmate. Hubiéramos ganado 3 a 0. No, señor. Vamos a que van a anular 3 goles por una uña. No es un... Te meten esa animación de mierda, ni siquiera la imagen. Pero... Todo chabullo, todo robo, boludo. Pará. Están tendríamos que haber ganado 4 a 0. Pero recién dijiste 3 a 0. Ahora decís 4 a 0. Cuidamos, ganó 3 a 0. Pero calmate, flaco. Oíme. Hubieran ganado 3 a 0. Todo chabullo, todo robo, boludo. No, señor. Es el VAR. Están tendríamos que haber ganado 4 a 0. Uy, Dios mío. Cuidamos, ganó 3 a 0. Pero... Están tendríamos que haber ganado 4 a 0. Pero está loco el tipo este. ¿Cómo te van a anular 3 goles por una uña? Pero dejá de gritarme a mí. ¿Qué culpa tengo yo? Están tendríamos que haber ganado 4 a 0. Pero recién... Esos 5 de puta llegaron 2 veces y te hacen 2 goles de mierda. Pero... No, no. A ver, los goles valen. O sea, no te hacen 2 goles de mierda. Es 2 goles, tiraron al arco 2 veces. Nos anulan 3 goles. Bueno, si anulan... Es una cosa de loco, no lo podemos creer. No, no, yo tampoco. Sin palabras, estoy muy triste. Ay, Dios mío. ¿Cómo? No envocan una, eh. Today I feel... Arab. Pará. Pará, Gianni. Decí que hoy te sentís... Today I feel... Arab. No. Decí que sos argentino, loco. Hoy, mortales, el grito sagrado. ¿Cuál es el grito sagrado? ¡Argentina, te la escobés! ¡No, no! Un bodrio, Argentina, eh. La verdad, un bodrio. ¿Cómo un bodrio? Bueno, pero no jugaron tan mal. Me gusta, me gusta, me encanta, me encanta. Me encanta, Lío, me encanta, Lío. ¡Sí, Lío! Te lo van a anular. Te lo van a anular. Que fuera... ¿Cómo, Copsay? Pero si yo lo hubiera habilitado. Te dije, te dije, te lo van a anular, viste. Lo viste habilitado porque los argentinos tienen esa característica. Los tipos se inflan. ¡Sí, Lautaro! Ahora, gol. ¡Sí, Lautaro! Gol. Gol. ¡Gol! No grites tanto que te lo van a anular. No me digas que es Opsay la recón de mierda. No me digas que es Opsay la recón de mierda. Claro, obvio. Te dije que te lo iban a anular. Te dije. Y así estuvieron toda la mañana. Este sí, eh. Este sí. ¡Gol! ¡Golazo! No grites tanto. No me la puedo creer. ¡Basa, de cobrarme Opsay, juez! ¡Botón! ¡Badón! ¡Basa! ¡He cansado! Grité 67 goles que no valen. ¡Jodete, boludo! Es lo que pasa. La Argentina jugó mal. No, no jugó mal. No jugó mal. Arabia jugó mucho mejor de lo que todo el mundo imaginaba. La Argentina está mal con todo el mundo. Bueno, pero eso es a todo nivel. Nos alunan tres goles. Sí. Bueno, se anularon tres goles porque estamos contra la Argentina. Es una cosa de loco, no lo podemos creer. Bueno, calmate, flaco. Además, Polonia y México empataron cero a cero. Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! Pará. El rey de Arabia Saudita decretó feriado tras el triunfo contra... ...alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. El rey de Arabia Saudita decretó feriado tras el triunfo contra Argentina en el Mundial de Qatar. El rey de Arabia Saudita decretó feria. ¿Por qué? El rey de Arabia Saudita decretó feriado tras el triunfo contra Argentina. El rey de Arabia Saudita decretó feriado tras el triunfo contra el triunfo contra el triunfo contra el privado contra Argentina. Hoy en Arabia Saudita es feriado. Hoy es un día triste. No, 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 es feriado. Ah, pará, sí. Hoy es un día triste. Sí, tenés razón, bueno. Es que jugaron muy temprano a la mañana. Ah, no, allá no es de mañana. Dos a cero. No. Bueno, dos a uno en realidad. El rey de Arabia Saudita, el rey Salman, aprobó la medida tras una sugerencia del príncipe heredero, Mohamed Ben Salman, para que el país celebre la victoria del dos a uno ante el equipo de Lionel Messi. Atención. Su güero. Hablando de celebración, lo que van a escuchar es una celebración posta, ¿eh? De verdad. Así se celebró el triunfo de Arabia Saudita en Arabia Saudita. No es un audio inventado, repito. Parece sacado de una película. No lo es. Así, en las calles de Arabia Saudita, en algunas partes, se celebró el triunfo de Arabia frente a Argentina. Bueno, está lindo el barrio, ¿eh? ¡Ahí, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Está lindo el barrio, ¿eh? ¡Ay, la pucha! Un golpe tan duro. ¿Qué? El astro argentino hizo estas declaraciones luego del partido frente a Arabia Saudita. Es una situación que nunca nos tocó vivir con este grupo. ¿Y sí? ¿Qué? Y si repara, recién empezó el Mundial. Recién empezó el Mundial, Lionel. Más unido que nunca. No, eso es nuestro. Más unido que nunca. No, eso es nuestro. Más unido que nunca. Dejate de joderme. Milimétrico el fuera de juego. Milimétrico. Pero fuera de juego, ¿no? Cabeza arriba y a seguir. Bueno, de eso se trata. Cuatro minutos o en cinco minutos hicieron los dos goles. Increíble el triunfo hoy de Arabia Saudita frente a Argentina. Sin palabras, estoy muy triste. Bueno. A ver, calmate, calmate, calmate. Papelón. No podemos arrancar así el Mundial jamás. No podemos. Pará, pará. Están todos hechos pomada. No podemos arrancar así el Mundial jamás. No podemos. Beti, lo que escuché son disparos. No. ¿Qué ves? Chasquibón. Mirá. Vamos, Argentina, carajo. Vamos, vamos. No importa. Nosotros vamos a ser mejor que los mejores. ¡Ay, la pu**a! Ya estaba mala suerte. No, ¿cómo ya está mala suerte? Pará. Falta todavía... Hasta aquí llegó la Argentina. No, pará que falta jugar contra México y contra Polonia. Argentina, creo, si no es el peor equipo de todos, pego en el palo en eso, ¿eh? No, pero no eran el mejor equipo de todos. La Argentina jugó mal. No jugó tan mal. Vamos, Argentina. ¿A dónde van, carajo? En la vida hay cosas que nunca dejamos de buscar. No. La felicidad, el amor y alguien que nos preste la tarjeta del macro. Con Oca y Oca Blue, la última está asegurada. Porque tenés el mejor precio. Como si tuvieras la tarjeta del macro, pero con Oca o con Oca Blue. Pagás y listo. Todavía no la tenés. Llegó el día de avivarte. Entra a Oca.uy para pedirlas. Sin palabras, estoy muy triste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero está bien. Esa voluntad de decir la tierra como en el cielo. Pero cálmense. El pan nuestro. Sí. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? No, no, está bien así. Ay, qué locura esto de Arabia Argentina. Soy el genio de la lámpara. Sí, era frotar un poco y salió el genio. ¿Cómo nos irá a nosotros el próximo jueves? Atención. A las 10 de la mañana. Contra Corea del Sur. Bueno, vamos a tener un debut mucho mejor que los argentinos. Porque peor no se puede. O sí. ¿Seguro? La Argentina jugó mal. Armé una penca para ganarla yo y no pegué un resultado. A propósito. La penca de malos pensamientos sigue con resultados a la vista. Y ahora que sabés algunos resultados, podés cambiar los resultados que habías puesto en la penca. ¿Por qué? Porque hasta que termine la primera fase, tenés tiempo de mandar tu mensaje al 101-7. Ponés la palabra penca al 101-7. Penca al 101-7. Dejás un espacio. Y luego de dejar un espacio, ponés los que vos considerás serán los cuatro primeros puestos del mundial. Todos separados por un espacio. Sí. Las cuatro selecciones separadas por un espacio. Entonces, al 101-7, penca, espacio, ponele Arabia Saudita, espacio, Polonia, espacio, Catar, espacio, México, espacio. Los cuatro primeros puestos, separados por un espacio, luego de la palabra penca. Si vos ya enviaste la palabra penca al 101-7, con cuatro resultados, con cuatro selecciones, y ahora los resultados, te trastocaron todo, podés enviar de nuevo la palabra penca con otras cuatro selecciones. Podés hacer las fórmulas que quieras. Gracias. Penca, espacio, y los cuatro primeros puestos del mundial, separados por un espacio. Penca, espacio, selección, espacio, selección, espacio, selección, espacio, selección, al 101-7. 1-0-1-7. No te olvides de poner primero la palabra penca, y dejar un espacio, y las cuatro selecciones, separadas por un espacio. Atención, 094-282-802. Bueno, vamos con el seguir la frase de hoy. No. A ver el seguir, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? A ver, vamos con el seguir la frase. Podría ser peligroso. Podría ser peligroso, pero bueno, ¿quién nos quita lo bailado? O sea, el fútbol, es fútbol, no es la vida. Entonces, al 094-282-802. Primero lo que tenés que hacer, si no lo hiciste, es agendar este número. ¡WhatsApp! Agendá este número de WhatsApp, y lo tenés agendado en tu teléfono. 094-282-802. 094-282-802. Lo agendás como seguí la frase, o lo que quieras, malos pensamientos. Listo. Una vez que lo tenés agendado, dejás tu mensaje de audio. Solo de audio. Y hoy el seguí la frase, es el siguiente. Hoy, si fuera argentino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy, hoy, si fuera argentino, hoy, si fuera argentino, hoy, si fuera argentino, seguí la frase al 094-282-802. Seguí la frase. Hoy, si fuera argentino. Hoy, si fuera argentino. Estamos en el horno.